¿Cuándo? Recibimos un día a una tarde. Dale al brazo, ¿no? Gracias. ¡Gracias! 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 Vamos al paso, vamos al paso. Voy a parar y empezamos a mezclar. Ya empezamos con el aro y 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 el aro. Y aro, y aro, y el aro y el aro y el aro y el aro. El aro. ¡Wow! Cristina va para atrás Cristina ¡Que es chingo! A Heinz Asano de Boy Backup ¡Vamos! ¡Clarma, ¿no? ¡Clarma, ¿no? ¡Tenuiando, amor! ¡Tenuiando! En el borde Loco ¡Gracias! 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 ¡Vamos a aportar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.